Luego de los trabajos que ha llevado a cabo el Instituto de Medicina Legal y que concluyeron en la madrugada de hoy lunes, se le ha informado a los familiares que los cuerpos pertenecen efectivamente a los tres periodistas ecuatorianos y con base en esa determinación científica continúe en consecuencia la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. He empeñado la palabra del Estado de Colombia y por supuesto de la Fiscalía General de la Nación para manifestarle a las familias que este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad y muy tempranamente actuará la justicia para que se establezcan las responsabilidades correspondientes.